Siete leguas Cuando ya silbar los trenes Se paraba y relinchaba Siete leguas El caballo que Villa más estimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Ahí combateó por mar La brigada Bracamontes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Oye tú, Francisco Villa Que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Me atacaste a pared Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a torreón Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Arriba, arriba, muchachos Pongan la metralladora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarle la pantera Ya llegó Francisco Villa Adiós Torres de Cantera A devolver la frontera ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!